Quiero tenerte otra vez, robarte un beso mojado Que nadie intente separarte de mi lado Quiero llevarte a la luna, beber de tu alma desnuda Sería arquitecto de tu boca, de tu cuerpo Quiero romper el silencio que me tortura en las noches Besarte y amarte sin verte partir Quiero mirarte a los ojos, adivinar lo que sientes Sembrar en tu pecho mi amor para ti Quiero tenerte otra vez, quiero llevarte conmigo Darte carices que jamás hayas sentido Quiero tenerte otra vez, quiero sentirte en mi cama Y despertarte con un beso en las mañanas Quiero tenerte otra vez, que nadie intente romper este hechizo de amor Que siento por ti Me he encontrado que andas hoy, sin amigas, sin consuelo Y se han borrado la sonrisa de tus labios Mientras te sigo esperando, necesito de mi vida En dulce amor, soy tu eterno enamorador Quiero romper el silencio que me tortura en las noches Besarte y amarte sin verte partir Quiero mirarte a los ojos, adivinar lo que sientes Sembrar en tu pecho mi amor para ti Quiero tenerte otra vez, quiero llevarte conmigo Darte carices que jamás hayas sentido Quiero tenerte otra vez, quiero sentirte en mi cama Y despertarte con un beso en las mañanas Quiero tenerte otra vez, que nadie intente romper este hechizo de amor